Y un saludo para toda la charrería nacional Y viva México Los aplausos en el ruedo, los cuetes tronando y los potros cayendo Las vietas se están floreando, traigan más caballos para me engañar Ya se está tirando el fialpa que se amarre al puste que se está quemando Y esto es pura suerte, charra, porque yo he nacido charro de verdad Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches Antes que nada, les queremos dar las gracias a todos por sus comentarios que nos han dado respecto al programa Pero en especial por sus propuestas de horario Es por eso que a partir de hoy, Mexiquense TV nos da la oportunidad de estar con ustedes Martes y miércoles de 8 y media a 9 horas Para que no se nos vayan a desvelar y no se pierdan de su programa favorito Así que por favor, acompáñenos a ver la décimo charrada nocturna Y la participación de regionales de Nopala Y los tres grandes de las semifinales del campeonato Pachuca 2016 Así que por favor, no se despeguen Porque gracias a ustedes, la charrería se ve mejor desde la Mirandilla Comenzamos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta noche de charrería Donde con este nuevo horario les seguiremos presentando Los mejores eventos a nivel nacional de charrería Y hoy llevaremos a todos ustedes La emisión número 10 de la tradicional charreada nocturna Organizada por Rancho San José De la familia Narváez Gómez Iniciamos con lo que fue el jarabe tapatío Bailada por la reina de los charros de Pachuca Alma Primera Y de fondo tenemos a Germán Pelcastegui El famosísimo pollo deleitándonos con su floreo Y como es toda una costumbre De esta manera, arranca la tradicional charreada nocturna Espectacular la presentación de los tres equipos Que en esta noche se disputan la supremacía En esta tradicional charreada nocturna Gran ambiente el que se vive Iniciamos con el desfile de la escaramuza Subcampeona del Estado de Hidalgo Rancho El Portisuelo Seguida del primer equipo que se presenta en esta noche La Cuenca del Papaloapan Multicampeones del Estado de Oaxaca Seguida por los tetracampeones Fuerza Mexiquense del Estado de México Del contador Rafael Osornio Y cerrando la tercia de equipos Rancho San José Y sus estrellas invitadas Como lo fueron Juan Soltero Tipi Tibarra Y por supuesto El multicampeón del charro completo Andrés Chiringas Aceves Por supuesto con la presencia de los hermanos Narváez Y Paco Cerón Y arrancamos con la primer cala A cargo de la Cuenca del Papaloapan Javier García Curi Un calador con muchísima experiencia Raya el caballo en el centro del rectángulo Recorre en dos tiempos 15 metros Por lo que se hace creador en esta ocasión A 12 adicionales Dos del lado derecho Dos del lado izquierdo Desarrollándolos a máxima velocidad Por los medios Únicamente le otorgaron Un punto y uno de infracción Para 36 totales Y de ahí nos vamos Con la mejor cala De esta competencia A través de Gustavo Villeda Defendiendo los colores De Rancho San José A quien tenemos en imagen Lo vemos en esta ocasión Parado en el fondo del partidero Perfectamente el caballo en mano Se arranca a toda velocidad Raya en el rectángulo de cala En esta ocasión Deja huella en dos tiempos Pero recorre 20 metros Prácticamente se come el rectángulo Aquí lo tenemos Con el ángulo Desde la mirandilla El caballo se jala con las manos Para incrementar Los metros dejados En la punta raya Los jueces le otorgaron 17 adicionales Por el movimiento de punta Dos del lado derecho Tres del izquierdo Ambos medios Como podemos apreciar Fueron ejecutados En un solo tiempo Para dos Por cada uno de ellos 46 puntos Y esta preciosa cabalgadura De nombre El Greñas No tuvo puntos de infracción 46 puntos limpios La mejor cala De la charreada nocturna Y de ahí nos vamos A lo que fueron los piales Donde por fuerza mexiquense Arturo Sornio El famosísimo Cuco Logra pial de 20 Con un adicional Para 21 puntos Y así aportar Hasta ese momento En la hoja de calificación 46 puntos A fuerza mexiquense Pero el mejor pialador De la charreada nocturna No podía ser otro Que el invitado Juan el gatillero soltero Que recordemos Defiende los colores De Hacienda de Guadalupe De Nuevo León Y en esta ocasión Con mucho agrado Viene la charreada nocturna Mete la primera oportunidad De 20 Con un adicional Para 21 puntos Y en la tercera Repite la dosis Atinando sobre los cuartos Traseros Nuevos 21 puntos Para 42 totales Y ya en lo que fueron Las suertes Del coleadero Yamil García Casados Derriba Redonda De 12 con uno de distancia Para 13 puntos En su tercera oportunidad Javier García También hace lo propio Saluda Pachonea Se hace del rabo del toro Aprieta la mano Y derriba En esta ocasión De 12 también Con uno de distancia Para 13 puntos Y Mauricio García En esta ocasión En la tercera oportunidad Arcionándose Y apretando la mano 13 puntos Para 77 Que logró La cuenca Del Papaloapan En el coleadero Y por parte De Fuerza Mexiquense Empatando Y llevándose La quiniela La dupla De Gerardo Barrenechea Quien tenemos en imagen 12 con uno de distancia Para 31 puntos Y Rafael Osornio Muy elegante Arcionando Y derriba De 13 puntos Para empatar En 31 unidades 67 logró Fuerza Mexiquense En el coleadero Y por parte De Rancho San José Uno de los anfitriones Pepe Narváez Derriba La primera oportunidad De 12 puntos Perfectamente ejecutada Su cola Y en la segunda Repite la dosis Arciona En cortísimo terreno A pesar de que El caballo Le hace un extraño Aprieta la mano Y también derriba De 12 puntos Y para cerrar El coleadero Paco Cerón En esta ocasión Saluda Pachonea Espera al toro Agarra la cola Se arciona Y derriba Para redonda derecha De 12 puntos Rancho San José Logró 70 puntos Y marcaba 158 En la hoja de calificación Y el toque femenino Lo aporta La escaramuza De Rancho Portisuelo Con brillantes ejecuciones Que en verdad El público ovacionó Esta escaramuza Que ha recorrido La República Mexicana A lo largo y ancho Y ha obtenido Buenos resultados En todos los torneos Que se ha presentado Como podemos apreciar Terminan con una evolución Sumamente emocionante Saludando al público Que en verdad Las ovacionó Por el brillante desempeño Y la labor altruista Por parte de los charros De Rancho San José Pepe Narváez entrega Una silla de ruedas A una persona Que en verdad La necesitaba Felicidades Por esta obra altruista Y ya lo que fue El jineteo de toro Orlando Quintanilla Sale con este Poderosísimo Que le pelea A una mano Perfectamente montado Nunca lo saca Del asiento Una jineteada Que tuvo una base De 22 Tres de una mano Uno por bajarse Sin ser lazado Y uno más de tiempo Para 27 puntos Y ya marcaban En la hoja de calificación 140 hasta ese momento Otra de las buenas Jineteadas que se vieron En esta ocasión Aarón Reyes Lamentablemente A la causa De fuerza mexiquense No puede aportar puntos Sin embargo En lo que fue la terna El mejor lazo de cabeza A través de Guillermo Barrenechea Que aporta 15 adicionales A su floreo Uno más por la Sara Toro y caballo Corriendo Dos de la primera oportunidad Y por supuesto Coloca a Bozal Para calificar Con uno de tiempo En 30 totales Como siempre Guillermo Presentando Extraordinario floreo Buscando la manera Idónea de rematar En tanto que Gerardo Con Extraordinario floreo Rematando en las alturas De viento En la primera oportunidad Calificaría para 31 puntos Extraordinarios Para fuerza mexiquense Por parte de Rancho San José Otra emocionante Gineteada A cargo de Claudio Aguilar Una base de 22 puntos Es decir Esta gineteada Fue considerada Como excelente Tres de una mano Uno del pretal Berijero Uno más de tiempo Para 27 puntos Desmontando En forma perfecta Y de ahí nos vamos A lo que fue La terna en el ruedo A través del Multicampeón Del charro completo Andrés Chiringas Aceves Que califica Para 29 puntos Lo que fue El lazo de cabeza Y el mejor Pial de ruedo Que podemos apreciar En esta charreada Nocturna Corrió a cargo De Germán Pelcastegui El famosísimo Pollo Como podemos apreciar Se para en el caballo Prepara las pasadas Para que en esta ocasión Le sean adicionadas Con un punto Obteniendo 16 de floreo Y en esta ocasión Pablo Barrera Califica con 33 puntos Este magnífico Pial en las alturas Obviamente Por tal acción El pollo Fue sumamente Aplaudido Y de ahí Pasamos a lo que fue El mejor ginete De yegua De la charreada Nocturna A cargo De Arturo Cano Quien defiende Los colores De ese gran equipo Oaxaqueño La cuenca Del Papaloapan Le sale perfectamente Montado Jugándole las piernas Como debe ser Para buscar Incrementar La cantidad Y calidad De los reparos De la greñuda Base de 22 3 de las piernas 1 de la manera De bajarse Y 2 de tiempo Para ser calificado Con 28 puntos Aquí lo tenemos Desmontándose Y llevándose El pretal De as en la mano Y el campeonato Individual En esta charreada Nocturna En cuanto a Mangana Zapié Se refiere Se lo lleva En esta ocasión Yamil García Casados Cuando mete Su primera oportunidad Rematando de bigotona Tras acumular 13 adicionales El floreo Base de 12 Estira cuadril Y derriba Para 26 puntos En lo que es Su segunda oportunidad Nos presenta Base de 12 13 de floreo Ahora cambia El remate A rodada Para evitar La descalificación Acierten Los cuartos delanteros Nuevamente La riata Al cuadril Derriba La greñuda En forma perfecta Y en la tercera oportunidad En la que se cubre De gloria También con 13 adicionales En el floreo Solo que en esta ocasión El busca un remate De contra Rodada Encontrada Para calificar 29 puntos Con 3 adicionales De tiempo Para 84 totales Aquí el momento Preciso En que mete La mangana Acierta en los cuartos delanteros Brinda al público Su tercera oportunidad Obviamente El público hidalguense Sumamente conocedor De charrería Le arrojó Todo tipo de objetos En señal de reconocimiento A su gran labor Aquí devolviendo las prendas Y de ahí nos vamos A lo que fue La participación De Antonio Cano El famosísimo chupón Que pasan los años Y parece Que este manganeador No pierde vigencia En esta ocasión Tuvo fortuna En dos oportunidades La primera de ellas Remata girando En sentido contrario De la reata De 16 con 12 De floreo Para 28 Y en la tercera Nuevamente logra Mangana Solo que ahora Rematando de bigotona Con 12 de floreo Y base de 14 Se lleva 26 puntos Con 2 de tiempo 56 totales Y hasta ese momento La cuenca acumulaba 330 puntos Dejándose la caro A los equipos Que lo venían siguiendo Por parte de Fuerza Mexiquense Gerardo Barrenechea Mete la primera oportunidad De manganas a pie Derriba con tirón Del ahorcado Con 14 de floreo Para 29 totales Acierta Una mangana más En su segunda oportunidad Ahora rematando De rodada Con 1 de tiempo 58 puntos En lo que fueron Las manganas a caballo Guillermo Barrenechea Acierta la primera oportunidad Calificada de 23 puntos Y Fuerza Mexiquense Hasta antes del paso De la muerte Acumulaba 278 puntos Con los que finalizó Esta competencia Rancho San José Venía peleando Y peleando fuerte El invitado Diego Ibarra Acierta la primera oportunidad Calificada de 25 puntos 12 con 12 de floreo Y 1 de cuadril Y en la tercera oportunidad Buscando remate caro De contra bigotona Encontrada Adiciona 12 de floreo 2 del remate 1 de la encontrada Y 1 de cuadril También brindándosela A todo el público 28 y 1 de tiempo 54 totales Chiringas Aceves Únicamente tuvo fortuna En la segunda oportunidad De 24 puntos Y así quedar En 326 Justo antes del paso De la muerte Roque Delfín Logra el paso De la muerte De la cuenca Del papalopan Y así cerrar Y así cerrar La participación De este gran equipo Del estado de Oaxaca En 352 puntos Llevándose el título De campeones En esta décima Charrea nocturna Caballerosamente Se descubren Y dan una vuelta Al ruedo Agradeciendo al público Que hizo el llenazo En el cuna De la charrería Y los tetracampeones Del estado de México También agradecieron Con vuelta al ruedo Y quitándose el sombrero En señal de reconocimiento A todo el público Sin embargo Faltaba la participación De Rancho San José Quien también Tenían que jugarse El todo por el todo Si querían alcanzar A la cuenca del papalopan En los 352 puntos Y es por eso Que realizan El mejor paso De la muerte A cargo de Carlos Espinosa A la base de 20 Le brinca En el segundo cuarto Con dos adicionales La yegua Le responde con reparos El juez le otorga Dos de reparos Sin embargo Con 24 puntos No pudieron alcanzar A la cuenca del papalopan Y los anfitriones Se quedaron En 350 puntos Una puntuación Muy digna De la décima Charreada nocturna Saliendo triunfador El público Debido a la gran Competencia charra Que acabamos de presenciar Y el complemento Perfecto Para esta charreada nocturna Llegó a cargo De la banda Jerezun De Marco Flores Que hicieron bailar A todos los asistentes Hasta la madrugada Por supuesto Rancho San José De la familia Narvés Cumpliendo Como en cada una De las emisiones De la charreada nocturnas Con extraordinario Ambiente familiar También se degustaron Extraordinarios Antojitos mexicanos Y por supuesto De las tradicionales Bebidas espirituosas Pero vamos Un corte Y regresamos Porque recuerden Que la charreada nocturna Se ve mejor Desde la mirandilla Que se te hagan Un secretario Que se te hagan Que se te hagan Que se te hagan Doce De la familia Gracias por ver el video